Sí Sí, me parece que termina el partido para Luca Figlia No me diga, pero presumiblemente es una cosa leve, creeremos Un golpe en el muslo derecho, está al lado de Isabela Se viene Argentina con Álvarez, acompaña a la bestia Álvarez, Álvarez... ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Ricky Álvarez! Robando la pelota de Argentina en franja derecha, campo de Eslovenia Acompañaba Ezequiel Lavesi, encaró a la puerta del área, volcado por la derecha Vio la salida del arquero Belek de Eslovenia Y colocó la pelota por abajo contra el caño zurdo del cuidapalos esloveno Y pone, señoras, señores, sobre los 12 minutos de este primer tiempo En el estadio Ciudad de la Plata, la Argentina 1, Eslovenia 0 ¡Ricky Álvarez, la etiqueta del gol! 2-2-1 Radio Buen slalom de Ricky Álvarez, fue metiéndose de derecha hacia el centro No lo marcaron con rigurosidad, le quedó para el zurdazo, la clavó abajo Buena definición del ex pibe de Vélez Volvió la Zarevic, el número 14 a la cancha, eh Se viene, se viene, se viene Argentina, sí, 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 sí La pide Agüero, la pide Messi La pelota vino para Agüero, la domina Agüero, la tira Agüero Agüero con el balón, vamos a ver, descarga de primera, juega la pelota para Angelito La va llevando Angelito, Angelito para Messi Messi con la pelota, atención, tres cuartos de cancha Messi Firulete de Messi, nos llega primero En la marca aparece ahí el número 8, Curtin La domina Messi, Messi, enganchado Y buscó Valaria, sigue Messi Le roban la pelota, sigue Messi Le va quedando la pelota así, finalmente Agüero queda descarga para Di María Di María con la pelota, acelera Argentina, va para Agüero, viene el gol, viene el gol Se queda para Messi, viene, viene, ahí está ¡Grav! 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 ¡Gol de Lionel! Y estalló el estadio Ciudad de la Plata A la media hora del segundo tiempo Se decidió Argentina a jugar al fútbol 5 Y María Güero Messi Lo desparramaron a los jugadores de Eslovenia Y Messi, Messi acariciando la pelota contra el caño El caño izquierdo del arquero Pit Bele Hace estallar, hace delirar A las 40.000 almas que se encuentran en el estadio Ciudad de la Plata Que vinieron para esto Vinieron para festejar precisamente La conquista de Lionel Messi Media hora del segundo tiempo La Argentina 2, Eslovenia 0 Frotó la lámpara Apareció el grito, apareció el alarido Gana la Argentina Con etiquetazo de gol de Lionel Messi Y una buena jugada colectiva La empezaron los creativos, los más importantes Los que denivelan Le quedó a Messi, le sacó un latigazo cortito La clavó contra el palo Con una categoría tremenda 2 a 0 La gente se entusiasma Sabela lo abrazó Mascherano Y le preguntaba qué le pasaba Cuando se produjo el último cambio Bueno, está entonces en cancha Manuel Mamana